Gracias por estar, mil gracias a todos. Bueno, ahí va a empezar a sumarse la gente. Yo quiero primero agradecerle a María Laura Romero Mirzi, que me hizo el contacto con Frank. Frank es un grosso, es un especialista. Bueno, grosso decimos nosotros, allá lo dicen. Aquí, grosso, es malo. Es un experto en la cultura Disney y vino aquí a compartir con nosotros esa cultura. En esta que es la sala virtual net de Red Hat, gracias a la gente de Google Cloud, Despertisen, a Logitech y a Prisma Gráfica Digital por permitirnos estar aquí en este lugar. Frank, hoy está muy activo porque se inauguraron los hoteles y claro, una de tus actividades para ya empezar a los bifes es el revenue management. Contale a mi mamá, que te está viendo, que es el revenue management. Oh, revenue management, eso sí, eso me encanta. Revenue management es una posición dentro del hotel que es algo nuevo. Debe tener unos 10, 15 años que empezó revenue management como un nuevo título. Más, es a donde nosotros estamos mirando cómo cambiamos la tarifa diaria, cómo estamos chequeando si vale la pena coger un grupo, veces leisure, cómo estamos poniendo el hotel para vender. Es un mundo totalmente diferente que antes los vendedores eran los que hacían todo eso. Ahora los revenue managers que están como encargado de decir si se puede vender o no se puede vender los dormitorios. Bueno, primero, bienvenidos a todos a los que se van sumando. Ya se está haciendo ya el fogón más grande. Les voy a pedir que si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, me la haga por chat y yo las voy a ir haciendo. Frank, ¿cuántos años hace que trabajas en Disney? Yo llegué a trabajar en Disney exactamente 15 años en total. Yo entré, trabajé 5, salí o 3, regresé, salí de nuevo. Más de tu conjunto, como ellos conectan todos, son 15 años. 15 años. Digamos, de aquella Disney que empezaste a esta Disney que ves ahora, decime qué es lo que ves distinto, porque está mucho más mediática, está peleando, le va a ir a pelear a Netflix, Netflix en temas de contenidos. O sea, ¿hay una Disney más guerrera? Ahora, gente. Sí, el liderazgo. Yo entré exactamente cuando entró el líder de Bob Iger, el CEO Bob Iger, que es un gran CEO que Disney tuvo en su historia. Más, la compañía no solamente ha subido fuertemente en sus acciones, en sus innovaciones, más ha fuertecido la marca. Cuando hace 15 años atrás la compañía estaba pasando una dificultad muy grande contra la marca, había una pelea muy grande con su propio socio que era Pixar, y entonces Michael Weinstein, quien quiera ser, que era el ex CEO de la compañía, estaba pasando por una fase muy difícil. Fue un buen líder. Incluso hay un curso que yo hago de los líderes destructivos, y Michael Weinstein fue un líder muy bueno en el principio, pero murió el Chan, el querer, el guerrero que tenía en él en los años 83. Ya en 2005, parece que él estaba como ya, no quería más. Entonces vino Bob Iger y arregló muchas cosas que estaban sucediendo para subir la compañía y regresar a la marca que era en el tiempo de Walt Disney y de su hermano Roy Disney. Contame, hoy cómo es el negocio de Disney, porque uno piensa en Disney y piensa en el parque, cuánto representa en términos generales, obviamente en términos de porcentajes, pero hoy, cuán importantes son los parques, cuán importantes es la tele o la televisión, los contenidos, cómo es el mix de Disney. Disney es una conglomerada, no puedo decir en español. Conglomerado. Conglomerado. Es una compañía conglomerada, muy grandes divisiones. Todo, lo bueno de Disney que a mí me encanta es que todo es focado en el entretenimiento, no es una compañía que es dueña de medicina o hace computadora, como varias GE, Siemens. Es una compañía que se foca en el mundo del entretenimiento. Claro que ellos por este mundo tuvieron oportunidades de conglomerar. Disney tiene un broadcasting, que es un canal muy fuerte aquí en los Estados Unidos, que es ABC, ABC. Después de eso, ellos tienen su canal, su network de ESPN, de esporte. Después de eso viene la línea de los cruceros, los resorts, que son los hoteles. Después vienen los parques. Después viene la mercancía, el producto. Después vienen las películas grandes de Blockbusters. Y después vienen las marcas como Pixar, Lucasfilm y Marvel. Que son sus marcas. Y FAQs que acabaron de comprar. Y todo eso se mueve en un mundo de entretenimiento. Un mundo donde ellos pueden aplicar y tocar y hacer todo esto en una boda. Es muy grande. Es una compañía que tiene muchas divisiones. Más el número uno de finanzas de ellos es el mundo de películas. Después viene el mundo del parque. Claro, porque ahí está el tema, ¿no? Es decir, la primera reacción del mercado cuando empezó la cuarentena en el Estados Unidos le pegó fuerte a la acción pensando en el parque. Pero, digamos, no era realmente el parque, no es lo principal del negocio. Por eso yo tenía ganas de que nos contaras cómo es el mapa. Porque por un lado pierde con el parque, pero por otro lado con las películas gana, con las series gana y con el nuevo Disney Plus me imagino que va a tener un recorrido muy fuerte como el que ha tenido Netflix ahora, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente dijo, ¡Ay, Disney está cerrado! ¡Ay, se harán unos seis parques! Porque son seis parques por el mundo. Y entonces, ¡ay, ay, ay! Me olvidaron que Disney, solamente el estudio, que es Disney Studios, perdieron mucho dinero porque ahí estaba haciendo más de ocho películas en proceso, en producción, que tuvieron que cancelar y parar. Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y claro que lo único que mantuvo Disney haciendo dinero esos últimos dos y medio meses, casi llegan al tres, fue los networks de ESPN. Y ESPN, te voy a decir algo bien chévere. ESPN ha perdido mucho porque ellos son enfocados en los esportes. Y los esportes todos se cancelaron. Entonces, ellos tuvieron que poner clásicos para que mantenga a la gente. Más ABC y Disney Plus fueron las únicas dos corrientes que estuvo mantiendo la compañía girando dinero todavía. El resto, como se dé una parada. La mercancía, que es Disney Products, que es la tienda de Disney. El merchandising. El merchandising también sufrió muy grande porque la gente compra la mercancía cuando va al parque. Ay, voy a comprar una camisa de Mickey, voy a comprar un muñequito. Ya no estaba comprando porque no estaban los parques. Más el amor de la marca que nosotros hemos hablado hoy fue muy bueno porque la creatividad de la división de la media de Disney fue increíble para cómo ellos pudieran mantener sus fans activos entre esos últimos tres meses. Contame, ¿dónde vos notaste esa actividad? ¿Dónde lo viste a Disney reaccionando con velocidad ante una situación tan difícil como esta? La primera semana que Disney declaró tu sierra, tus puertas, número uno, hicimos un cerramento muy emocional. Toda la gente que estaba en todos los parques ese último día de la sierra hicimos un show, un espectáculo. Porque recordar que Disney tiene, tú mismo estudiaste en Disney Institute, son cuatro llaves muy importantes, ¿verdad? Sí, claro. Y una de ellas, espectáculo. Entonces nosotros hicimos un adiós muy emocionante para que la gente, para los 50.000 personas que estaban en todos los parques, sintiera que nosotros íbamos a estar ahí con ellos. Eso fue el uno. Segundo, dos días después que el parque cerró, Disney empezó a hacer mucha bulla en las medias sociales, en todas las plataformas. Facebook, Instagram, TikTok, todo que tú imaginas, Disney ha hecho bulla. Disney ha llamado todos los cast members, los trabajadores, para que empiece a hacer video, para que empiece a decir los fans que yo soy un cast member, yo estoy aquí, yo no voy a ninguna parte y voy a estar con ustedes todo el tiempo. Empezaron a firmar cosas diferentes, a hacer muchas actividades con la vida virtual, porque estamos viviendo una vida virtual. Fuego artificial en casi tres veces por la noche, para que se acabe el día. Vamos a cerrar este fin de semana con el fuego como si estuviera delante del castillo. Y eso fue pregrabado. No fue que fuimos allá, prendemos todos los juegos del castillo, fue pregrabado. Y entonces empezamos a hacer mucha bulla. Hay unos muchachos que cantan, que se llama Voice of Liberty. Ellos cantan en Epcot, en el pabellón de Great America, de los Estados Unidos. Ellos cantaron en Instagram, social media. Los Dappers también, los muchachos que cantan en Main Street. Ellos también cantaron. Entonces hicieron, continuaron. Y sin contar, pidieron mucha celebridad que estaba en casa, celebridad que ha trabajado para Disney, como Moebbels, Towers. Toda esa gente para que lean libros para los niños, para que cuentan en cada historia de tu personaje. Y eso ha hecho a los fans que han emocionado y todavía tiene todo ese toque y querer. Y está listo para regresar cuando abrir los parques y abrir todo que es el mundo Disney que está cerrado. Sí, muy interesante. Ese es el amor de la marca. Nosotros en el momento que vimos que iba a suceder, lo primero es cómo vamos a llegar a la marca a la casa. Mucha gente le encanta ir a Disney por los servicios que damos nosotros en los parques. Le encanta el servicio de Disney. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Llevamos estos servicios a la casa de ustedes. Una cosa muy linda que Disney hizo fue, empezó a dar las recetas para hacer las cosas dulces que se compran en el parque. Como el brownie, como el ice cream. Entonces, los chefs que trabajaban en Disney, desde su casa, empezaron a enseñar a los huéspedes cómo preparar un cupcake que se compran nada más en el bakery que se vende ahí en Main Street. Muy interesante, ¿no? Porque, digamos, cómo mantener la marca viva. Y sobre todo, a ver, pudiendo hacer como vos decías de ESPN, pasando películas viejas de Disney, que está bueno, pero lo importante es también mantener activo con lo nuevo. Sí. Porque si no, si te quedas solo contenidos Disney tiene para sostenerlo. Pero el tema era también poner cosas nuevas, ¿no? Exacto. Lo bueno es que, mira, que Michael Jordan estaba haciendo una película de su vida que estaba casi lista, no estaba lista, no estaba cerrada, no estaba editada. Entonces, Disney pidió el permiso y dijo, vamos a poner eso. Eso mantuvo más de millones de gente siguiendo ESPN, porque quería recordar de tu niñez, del tiempo de Michael Jordan, cuando jugaba para los Bulls. Wow, fue algo, se hizo algo muy chévere. Lo otro que Disney hizo fue lo NFL Pick, que nunca se ha hecho en la vida en virtual, porque el NFL Pick es cuando tú coges jugadores de la universidad para el NFL. Hicieron virtualmente más de 150 millones de espectadores viendo virtualmente. Y los coaches en su casa, como estoy hoy, diciendo, yo cojo a Claudio para venir para el team mío de los New York Giants. Y fue algo muy, muy importante para Disney, porque, de nuevo, estamos perdiendo mucho, mucho dinero, porque los sponsors, nosotros vivimos de sponsors para los canales, no estaban, no hay nadie viendo, ¿para qué voy a pagar un millón de dólares para hacer un sponsorship si todos están en Netflix, si todos están haciendo clases? Contame, ¿cómo, si esto no aceleró el desarrollo de Disney Plus para competirle a Netflix? Sí, mucho. El número de Disney Plus ha subido bastante. Aquí en los Estados Unidos ha subido bastante. La gente todavía estaba, ah, es que Netflix tiene muchas cosas, Disney Plus todavía no tiene muchas cosas. Yo no quiero estar viendo nada más Cinderella y Blanca de nieve. Yo quiero películas buenas que tienen Netflix. Pero Disney empezó a poner muchas cosas antiguas, mucho contenido que faltaba, que ellos no tenían plan para poner. Pero tú sabes, ahí está el liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo se actuar en la crisis? ¿Vamos, vamos a mantener ese contenido para un proceso que iba a suceder? ¿O lo vamos a abrir de una vez para que no perdamos a gente? Porque Netflix estaba peleando con Disney Plus y poniendo conmigo toda la semana. Yo el otro día hablaba acá a una persona que se llama Mario Pergolini, que todos los que estamos, los 30 que estamos, sabemos quién es, que es un animador devenido a productor y ahora es encima vicepresidente del club de fútbol de Boca. Y es una persona, un animador de avanzada. Y le preguntaban qué pasaba, por qué de alguna forma Netflix estaba empezando a perder la magia para algunas personas. Y él planteaba, claro, porque se está empezando a perder calidad. Y bueno, es que Netflix tenía preparado o programado para un año, digamos, poner películas que las tuvo que adelantar todas en dos meses, digamos, porque si no, se quedaba sin estrenos, ¿no? Con lo cual ahora empezó a poner por el apuro algunas series o algunos documentales que no tienen la misma calidad de antes, pero bueno, es porque la pandemia lo llevó a eso. Exacto. Es decir, ahí la ventaja de Disney es que tiene mucho archivo para atrás, ¿no? Mucha historia para atrás. Sí, más Disney también falta mucho contenido para poner. Ellos hicieron varias decisiones poniendo más cosas que iba a salir de aquí a un año. Más lo que Disney hizo que para mí fue más lindo fue poner una película que tenía acabado de salir, que tenía entrado en el cine, hacía una semana antes de la pandemia. Ellos pusieron una película que vino directo, quedó una semana en el cine, ¡pum! Disney+. Claro que ellos tenían rumores de poner Mulan, más Mulan como es una película que fue tan cara a hacer, tuvieron que mantener y posponer para el año que viene para los cines. Más, muchas, más ellos tenían una presión muy grande de hacer una decisión de poner Mulan en Disney+. Disney+, no está en Argentina, ¿correcto? Está ahora entrando, está entrando ahora. Ok. Todavía, todavía no. Acá pregunta Daniel, me imagino que los cruceros de Disney será la última unidad de negocio que se reinicie, ¿no? ¿Cómo va a ser el reinicio de Disney? Hoy empezaron los hoteles, para los que se engancharon hace un ratito. ¿Qué hoteles? Bueno, los hoteles que abrieron son los hoteles que no son de Disney, son los hoteles partners de Disney, socios de Disney, que quedan en el Hotel Boulevard, a la entrada del parque. Todavía los hoteles de Disney están como para julio por ahí. No hay fecha, más como están corriendo reserva para julio. Disney ya abrió Shanghai, no sé si siguieron. Shanghai fue como el blueprint para nosotros, no solamente en California, en Burbank, California, como también para aquí, Orlando, y para Tokio, y también para Japón. Exacto. Entonces, lo que va a suceder ahora es, nosotros ya sometemos los preparativos de la abertura para el gobierno. Ahora el gobierno que tiene que dar a luz roja. El preparativo de Tokio ha sido muy bien hecho. Fue mucha creación. Cómo hacer para abrir un parque temático. Cómo la gente va a sentar en una atracción que se senta a seis. Cómo van a estar en un teatro, viendo un show de Frozen que cabe 250 personas. Cómo van a hacer para entrar en el parque con esa cola tan grande. Entonces, fue algo muy creativo y también bajaron la ocupación del total. Fue de un 50% de una vez abrí los 100%. Lo bueno es que en Shanghai, en exactamente una hora, venderon todos los boletos para entrar en el parque en el primer día. Y eso estamos pensando que va a suceder en Orlando. Estamos, ojalá que sí. No, no, no tengo. Lo bueno es que preparativo número uno. Empezaron desde hace tres meses atrás, Bob Iger como el chairman de Disney, ahora de Disney Company, ya no es CEO. Él salió y dijo que él estaba pensando en coger la temperatura. Que necesitaba una máquina. Estaba faltando la innovación para alguien crear una máquina que coge la temperatura de la persona en 40 personas en un minuto. Claro. Entonces, esa máquina fue desenvolvida en una semana. Y ahí la máquina ya está en los parques de Shanghai, que la gente pasa por la cola y hace su temperatura y entra en el parque. Tiene que tener su máscara y ahí tiene todos los reglas, como las atracciones. Si tú vas a una atracción de montaña rusa, si tú estás solo, tú sientas aquí, aquí no puedes sentar nadie. Atrás no hay nadie. Entonces, la ocupación tiene que bajar. Lo mismo, en un teatro, tú sientas, seis sillas, la otra persona sienta. Ellos están haciendo todo preparativo para mejorar cada día más. Por el momento... Los tickets en Shanghai salen mucho más caros que antes o mantuvieron los precios, ¿sabes? Nada más está igualito. No subieron los precios, no. Y tampoco van subiendo los precios en Orlando por el momento. Ok. O sea, la estrategia es me resigno a tener menos gente, pero, digamos, mismo al público. Exacto. Hay que abrir, hay que demostrar a la gente que todo esté preparativo para poder abrir. Aquí en Orlando, recordad que somos cinco parques, ¿verdad? Es Magic Kingdom, Hollywood Studio, Epcot, Animal Kingdom y Disney Springs. Disney Springs ya abrió. Fue sensacional. Yo estuve en la abertura de Disney Springs, un trabajo muy hecho. No está lleno. La gente todavía está como un resello de ir. Y otra cosa que va a afectar mucho. Aquí en Orlando empezamos el verano. Y el verano aquí, tú conoces, no es... Llega 40. Sí, es caluroso. Es caluroso. Tú con una máscara en la boca durante ese caliente. Eso va a afectar mucho. Por eso que aquí ellos están como recién viendo qué pueden hacer, mejorar. ¿Cuál es la nueva innovación para mejorar? Recuerda que aquí tú tienes que poner el dedo para entrar en el parque. En California no, en Shanghai no. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para que la gente, millones de gente, ponen dedo? ¿Verdad? Claro, y no contagie. Claro. Exacto. Entonces, hay un... Por eso que está el proceso un poquito más diferente aquí que allá. En términos de consumo en Shanghai, ¿notaron alguna diferencia en esta reapertura? Digamos, como que la gente quiere otros juegos, el consumo de productos o de merchandising es diferente o se mantuvo la magia Disney igual. Se mantuvo la magia Disney más faltó algo. Todavía no hay fuegos en el final artificial. Algo que Disney es muy bueno en hacer es dejar a la gente emocionada en el fin del día para que recuerden de ellos. Y no hay no hay los fuegos artificial en el final y tampoco hay algo muy interesante. No podemos abrazar ni sacar foto con los personajes. ¿Verdad? Y entonces eso para nosotros fue algo muy, muy triste y muy delicado. ¿En qué vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo los cast members, los miembros del Eneco, van a dar la sonrisa, el servicio excelente, la bienvenida con una máscara en la cara? Ellos sonríen, juegan contigo, ellos te tocan, te hacen sentir ese amor, el cariño por la marca y ahora no podemos. Voy a hablar contigo, seis pies. Hola señor, ¿cómo está? Y tengo una máscara. ¿Verdad? Entonces, ¿todo eso afectó la magia? No, porque nosotros empezamos a diseñar un proyecto y a enseñar a los miembros del Eneco cómo hablar con el lenguaje. Claro. Cuento. Exacto. Yo quiero contarle ahora que ya se armó la mesa de 31 personas, muchas gracias a todos por participar, que yo hice un curso en el Disney Institute allí en Orlando hace muchos años, me quedaron varias cosas que las sigo aplicando, pero hay una que fue la que más me impactó, que es, nos dice el coach, el experto en cultura, como Frank, nos dice cuál, quién es la estrella en Disney. La primera reacción que teníamos ahí, uno decía que era Mickey Mouse, el otro decía que era el patadón, alguno con la película del momento, y él dice, no, la estrella es el huésped y nos invita a salir de la sala del aula y al lado del aula estaba el parque, una puerta y vamos al parque. Y él nos iba indicando, pregúntele al señor que estaba riendo allá a ver si sabe dónde está cada una de las atracciones. van a ver que esa persona sabe dónde está cada una de las atracciones. Vayan y paguen por el popcorn que vale un dólar, paguen con 100 a ver si le devuelven 99 dólares. Y eso pasaba, ¿no? O sea, la experiencia que te hacen vivir es mágica, en serio, porque a mí me gusta siempre decir, y lo decía en el programa de radio que me sacaron recién, hablando sobre este tema, yo tengo grabado a fuego lo que dijo en aquel momento el coach, dice, cada persona por lo menos tiene que venir cuatro veces a Disney, a ver si ahora Franklin me lo adoptó y tiene que hacerlo crecer alguna más. Uno, cuando tiene dos o tres años que no entiende nada, pero los padres lo tienen que llevar porque no podés no ir a Disney y no conocés los personajes, tenés tres princesas y nada más. Segundo, cuando ya sos un poco más grande y entendés. Tercero, cuando sos papá y cuarto cuando sos abuelo, ¿no? O sea, para generarte cuatro experiencias tenés que generar una magia muy fuerte. ¿Va por ahí todavía la cosa, Frank? Ha cambiado un poquito porque como ahora nosotros compramos nuevas marcas como Stowers, como Models y eso ha hecho también los fanáticos. Recuerda que cuando Mike Babiger adquirió esas marcas él trajo millones de fans con él porque cuando tú compras una marca tú traes todos esos fans y entonces ahora la gente no va cuatro veces sino veinte veces porque siempre hay algo nuevo con las marcas ahora viste ahora viste que mira el amor de la marca porque es lo que estamos hablando mira que Babigo cuando adquirió la marca de Stowers dentro de esa marca había un personaje muy interesante que hoy tiene su propia película que es el Mandalorian que es una película muy fuerte que está en Disney Plus que salió en Disney Plus que esa película nada más ha hecho casi cien millones de dólares y la gente y mira de nada él era nada más un body hunt que la gente que está y que le encanta a Stowers lo va a entender él era un personaje que estaba atrás un extra y de ese extra Disney pudo sacar él como una una estrella y contar una historia atrás de una historia que nadie lo entendía y más dinero ha podido sacar y eso es lo que Disney hace de bueno y eso que es el amor por la marca ¿cómo tú vas a mantener? mira te voy a decir algo yo vi esa película con mi papá hoy yo llevo mis hijos y mis hijos saben más que yo de la marca de Star Wars de verdad entonces es una Bob Idle fue un genio él sabía que había algo allí y era una marca que no podía morir lo mismo de Marvel nosotros crecíamos leyendo leyendo esa historia de Spider-Man de de todos esos superheróis y él supo cómo contar esa historia y mantener y eso es lo que nosotros yo tento mucho enseñar a los emprendedores cómo coger producto tuyo de tu propia compañía y contar historia de ese producto puede ser un producto que está atrás de del armazón un producto que hizo mucho dinero en el principio pero lo olvidaron coge ese producto y trae de nuevo para adelante y cuente una historia hace un marketing bueno de ese producto con el live action lo mismo digamos cómo trasladas algo que era cómic a la vida real y es otra manera sobre todo los adolescentes yo lo noto por mis hijas cómo se enganchan con el live action acá pregunta Sandra ¿ya tienen ventas para julio? ¿ya están pre-vendiendo? solamente los hoteles pueden hacer reserva para julio en los hoteles todavía no hay tickets disponibles para los parques Ana pregunta cómo va a estar el tema de la NBA que va a ser de su reapertura en Disney bueno algo habíamos contado en la previa pero contalo bueno la apertura no va a tener público va a ser un juego sin público es que ESPN necesita NBA necesita empezar a hacer los juegos para terminar el final para terminar el campeonato entonces va a ser va a ser algo muy interesante y yo también estoy como ustedes en este lado quiero ver esa parte Disney la parte de ESPN queda un poquito más alejado de todo que es que lo que yo hago yo hago más hoteles parques mercantilas entonces es así un poco dividido más no hay público es terrible pero hay un detalle y después voy con una pregunta y después sí yo quise dividir esto imperceptiblemente en media hora de actualidad para que nos mantengas en vivo y después media hora de cultura Disney lo que nos quede después lo que nos va a quedar para adelante pero quiero ir para una pregunta que tengo tengo un paracap pero lo importante para ir a lo de la NBA es que ESPN vamos a explicar a la gente tiene la propiedad de la transmisión en televisión por eso Disney y ESI tanto interés en la NBA y lo importante que tiene la NBA versus otros deportes es que perdés tickets si la gente no va pero no perdés show porque el show ya la música la tiene el propio espectáculo la NBA generó algo que nadie lo hizo en otro deporte que es que aunque no haya público está la música está la música de rintintín con el ataque ¿no? o sea vos podés recrear desde el espectáculo televisivo lo mismo sin necesidades es que haya gente hoy mira uno incluso partidos por ESPN del fútbol alemán y es aburridísimo no escuchar a la gente el básquet no lo necesita ¿no? esa es una gran ventaja ¿no? y yo creo que va a haber una creación muy diferente como ellos van a usar la cámara con el ángulo va a ser bien diferente el ángulo que van a usar yo también estoy muy interesado a ver cómo van a ser porque Disney es bien creativo y tiene gente muy creativa ahí y yo creo que van a hacer un trabajo muy excelente estoy con esto Juan pregunta ¿los parques ya se venden en alguna fecha? porque tiene pasajes a Orlando para octubre ¿no? ¿todavía no? no, no no hay fecha todavía no hay fecha no podemos decir nada estamos como no comments por ahí este es uno de los no comments que me habías dicho antes empezar me dice mira hay cosas que no puedo decir listo perdóname lo quiero pero está perfecto hay gente que te está escuchando a ver si compra acciones o no compra acciones de Disney no me puedes comprar y ahora mejor ahora que nunca mira las acciones antes de la locura estaba 169 dólares y ha bajado para 80 si tienes la oportunidad ahora es hora de comprar porque eso no va a regresar arriba de nuevo hay muchas cosas buenas saliendo por ahí en el pipeline voy a Disney hace muchos años por placer y por trabajo comparto totalmente lo que dice Frank represento a Magic Didier ahí está Nora y estamos haciendo un complejo con la firma Pininfarina y está orgullosa de ellos digamos o sea Nora comercializa en Argentina una de las de los hoteles ahí al Pininfarina así que bueno está esperando también que salga la voz de Aura para poder volver a Orlando y vender más todavía ¿cómo será el acceso a Orlando para quienes vivimos en Sudamérica si no podemos volar a Estados Unidos? dice Jorge bueno nada habrá que esperar digamos ¿no? vos lo ves local la primera etapa la ves local ¿no? sí cuando ellos abren Disney supuestamente si abre pronto no hay fecha vamos a ver que va a ser una va a ser mucha gente doméstica local ni doméstico va a ser muy local primero recordar que Disney tiene más de 1.9 millones de annual pass holders que son la gente que tiene los pass anual que van al parque cuando quieren ellos compran pagan mil dólares pagan su annual pass más lo que pasa es que esa gente son los primeros ahí y lo bueno para nosotros que estos son los fans y los fans locos que van a decir está mal eso no me gustó eso y eso nos ayuda mucho a mejorar el proceso entonces yo ya veo que todos los fanáticos annual pass holders están ya con ganas de abrir porque ellos son los que van a poder dar el feedback y Disney coge mucho más el feedback de los annual pass holders que los demás porque ellos son los que lo atacan duro acá pregunta Ana así después si ya voy a la cultura contanos un poco sobre la nueva adquisición de Disney las 26 acres que se compró el último mes no comments bueno cultura Disney si vos le tenés que explicar a tus hijos que no saben que es Disney donde trabaja mi papá digamos por dónde empezás bueno la cultura Disney es la cultura más linda del mundo todo empezó con un hombre como tú un hombre que tuvo sueños que tuvo que tuvo pelea que lo hicieron no que lo nunca criaron en él y él nunca dejó de seguir adelante y él dejó algo muy grande y muy bonito para atrás es como cría magia en esos años del tiempo de Walt Disney en los tiempos de él eran unos tiempos muy diferentes ¿verdad? vivía unos tiempos muy diferentes y en ese tiempo los dibujitos no eran tan no eran tan grandes y él pasó por mucha mucha dificultad en su vida para 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 criar una cultura una cultura que toda la cultura de Disney viene de Walt es como él vivió su vida como él hablaba como él le enseñaba como él daba chance como él necesitaba como él trabajaba en equipe como él creía y hacía a la gente creer como él inspiraba a los demás y cuando él sentado cuando fue en un parque público y quería montar en una carrusel con sus hijas porque él tenía dos hijas chiquitas que llevaba el parque todos los domingos porque era un hombre de familia un hombre patinota por eso es cuando tú vas a Main Street USA usted ve todas las banderas de los Estados Unidos tú ves que todo él usa con sus colores de Estados Unidos era un hombre patriota un hombre que sirvió militar como como el trabajo en ambulancia en el Red Cross entonces entonces él tiene una historia muy linda y esa historia que hizo la cultura Disney entonces después que él murió su hermano que era Roy Disney todo lo que él hacía él preguntaba ¿cómo haría Walt? nunca le gustó que llamaba él de Mr. Disney todo tenía que ser Walt entonces una cultura en la compañía 300 mil trabajadores no ni sabemos los apellidos uno del otro es todo primero nombre ¿entiendes? entonces son cultura que fue creando y lo bueno de todo es Walt tenía keepers no sé cómo decir la palabra keepers soldados gente que cogió la marca y lo no dejó la marca romper mira que ha habido varios takeovers en la compañía feo bien tú mira la historia de la compañía Walt Disney Company hubo hubo en 83 un un takeover muy feo que Disney perdió billones de dólares Coca-Cola tentó hacer un takeover de Disney después Comcast que es la compañía que es dueña de Universal hoy entonces ha habido muchas cosas que ha pasado con la compañía y nadie ha podido romper entonces ahora ahora se habla de Apple ¿no? ahora dicen Apple más es rumores no te preocupes Disney es Disney nobody's going to say not Apple fue el contrario recuerda que Steve Jobs sentó en la mesa de los Chairman hasta morir porque Pizzo era de Steve Jobs y cuando Disney compró Pizzo una de las negociaciones era que Steve Jobs tenía el que tenía más acciones en la compañía iba a sentar en la mesa directoría como el Chairman entonces todo esto es cultura y para explicar la cultura de Disney es simplemente Walt Disney un hombre que cuando abrió su parque que cuando él decidió de abrir su parque porque no podía montar en la carrusel con tu hija él quería un parque que los adultos y los niños podían jugar junto y cuando él abrió ese parque no quería un parque sucio como todos los otros parques él quería un parque con tema con historia cómo contar una historia cómo una familia podía entrar en ese parque y olvidar que existía un mundo lleno de problemas y cómo él quería que sus trabajadores que sus empleados ponían la camisa de la marca y se sumergiera en la marca que él puso y que él quería sus sueños ser realizados y él dijo algo muy lindo muy lindo una cosa que de Disney yo amo es que yo puedo construir el lugar más lindo del mundo pero yo necesito gente para hacer mi sueño en realidad y fue ahí quien empezó a investir en la gente fue ahí que yo hoy yo te digo algo yo trabajo en Disney 15 años yo nunca más voy a apuntar con un dedo yo apunto con tres dedos yo nunca más voy a parar y sentarme así yo siempre estoy así puedo estar con mi familia yo estoy mi cuerpo mi lenguaje porque es cultura ¿verdad? que él subo poner en el mundo de él ¿cómo traes la cultura Disney por ejemplo a Buenos Aires? digamos vos podrías vos venís a dar cursos ¿cómo cómo sigue tu negocio? oh el mío sí así te ayudo a vender sí no puedo ir a Buenos Aires se me invita nunca he ido yo he ido a Uruguay yo he ido a Uruguay y he hecho una fiesta en el Estadio Centenar ¿ok? nunca he ido nunca he ido en Buenos Aires ya Claudio así que después te cuento buenísimo buenísimo pero digamos ¿cómo sigue tu historia vinculada a Disney? bueno yo vengo a trabajar en Disney desde 2003 siempre me he apasionado por la marca te digo la verdad lo que me hizo apasionar por la marca yo nunca me he gustado todo de que era Cinderella Blanca de Nieve no fue Toy Story la primera vez que yo vi la película Toy Story mi mundo se hizo de cabeza para abajo y yo dije yo quiero trabajar para esa compañía en este tiempo yo estaba haciendo código de computación estaba estudiando en esto y entonces yo quiero trabajar para esa compañía PISA no sé qué es quiero trabajar y yo creía que era de Disney porque Disney era el distribuidor de la película no era el dueño todavía y yo dije oh my god y quise y quise empecé a aplicar aplicar empecé venía a Orlando y impliqué y mira yo era loco para trabajar ahí y esa tota cultura que Disney tiene tú no empiezas de arriba en Disney tú tienes que empezar de abajo y entonces ellos me dijeron bien claro ese sueño tuyo de trabajar en PISA lo puedo lograr si quieres más aquí usted va a trabajar limpiando el parque va a empezar en costurio y yo dije ok está bien hay que empezar voy somer y voy a empezar y ahí empecé trabajando en operaciones y operaciones fui creciendo y de ahí me gusté diferentes cosas encontré cosas más ricas más bonitas me apasioné por el hotel por la hotelería de Disney y ahí quedé en el mundo de operaciones porque eso es lo que ellos quieren ellos quieren traer a la gente que están lista para humillar para empezar y ahí ellos pueden tú puedes crecer nosotros tenemos aquí un mundo hay restaurantes hay hoteles hay mercancía hay operaciones hay seguridad tecnología hay un mundo es un mundo qué va a haber nuevo después de la pandemia qué te imaginás que va a cambiar el consumidor están estudiando ya el consumidor el nuevo consumidor el otro día ayer me dieron una palabra que me encantó que la voy a la voy a aplicar y ya creo que tengo hasta un sponsor así que los amigos se van a empezar del recreto de mi producto van a encontrarse que es el segumidor el el segumidor qué es el segumidor es el consumidor que va a valorar más que antes la seguridad ya no es lo mismo que si el tipo te trae el delivery sin barbijo que con barbijo ya no es lo mismo si no te respetan la cola que si la respetan o sea el segumidor creo que se viene y me parece que Disney debe estar trabajando en eso no si claro claro es lo que yo creo que no solamente Disney toda compañía del mundo están mirando de esta forma yo que hago mucho la división de la hotelaría es algo para nosotros más delicado porque donde una persona viene en un hotel lo primero antes de de la locura de la coronavirus la gente ya miraba higienio cuál es el higienio cómo la limpieza y entonces para nosotros Sandra que debe estar por acá Sandra Ruiz que está en el hotel Correntoso que es un hotel muy conocido acá el otro día en una charla de esta me dio una frase que me encantó que me hizo pensar ¿dónde va a apoyar la cabeza en la almohada una persona? lo primero que hace es apoyar la cabeza en la almohada o sea el grado de seguridad es tan importante que tenés que decir bueno uno hasta antes de la pandemia ni pensaba eso ¿no? y es algo que nosotros estamos mirando mucho porque como nosotros podemos probar para nuestro huéspede que todo que está en el cuarto está 100% sanitizado como lo prometemos entonces número uno lo que ha pasado esa semana número uno compramos una máquina que se llama que es una máquina que 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 coge todo el oxígeno del cuarto lo mata tú no puedes entrar en el cuarto en 30 minutos porque no hay oxígeno y después la máquina apaga y el oxígeno nuevo entra segundo estamos poniendo sus cartoncitos diciendo todas esas coijas se fue lavada con este producto para desinfectar nadie ha tocado desde el momento que pusimos tercero estamos poniendo todo que es alcohol parte del de la menadis en el cuarto junto con el con el shampoo con el jabón después tenemos también ahora como vamos a empezamos de comprar una nueva aplicativo que se va con la puerta tú no necesitas tocar la puerta tú apriete el aplicativo o la puerta y abre sola entonces con tu pie tú la empurra y ya entonces estamos haciendo ese preparativo esas creaciones todas para ayudar a la gente sin sentir ese nuevo seguridad porque es verdad estamos en un mundo bien dividido ahora la división del mundo es la gente que son a mí no me importa yo voy yo voy al gym no me importa si hay gente sino hay gente voy a salir y hay la gente que yo no salgo de mi casa por nada yo no me quiero enfermar yo no quiero tengo miedo no salgo entonces cómo balancear esos dos mundos para de nuevo congregar y migrar claro y lo que yo estoy pensando ahora que escucho esto que decís de abrir la puerta con el pie y todo eso cómo se va a diferenciar en los que hacen la inversión y los que no o sea porque ahí va a estar el tema vamos a tener que comparar entre un hotel que tiene toda la seguridad y otro que todavía no entonces en la primera etapa después va a cambiar y nos vamos a acostumbrar pero en esta primera etapa me parece que lo que se va a privilegiar otra vez como segumidor es quién me protege más ¿no? quién me saca del miedo entonces Claudio ahí va a ser un trabajo muy grande de marketing para esos hoteleros y esos emprendedores a mí ya me preguntaron varias cosas yo mismo en nuestros hoteles ya estamos enseñando el proceso que va a haber para que la gente siente wow en ese hotel siento que yo necesito tocar la puerta siento que va a tener mi alcohol ya en el cuarto siento que hay una máquina que va a quemar todo el molecule siento eso entonces siento que voy a quedar en ese hotel más tranquilo ¿verdad? hay otra gente que no está haciendo nada entonces el huésped va a decir ah ahora recuerda que los huésped cuando ellos están comprando en el mundo de distribución en los hoteles despegar decolar el mundo ellos miran sus hoteles por varias formas los reviews si está bonito el exterior el cuarto de dentro todas las fotos ahí yo creo que ellos van a ver adicionar una nueva visión de leer algo de seguridad sanitaria san san si estoy anotando estoy anotando tengo un montón de preguntas ¿qué pasó realmente con la noticia de la compra de la fórmula 1 por parte de Disney? no comments ¿qué van a hacer con los Simpsons? serie que no es para nada estilo Disney bueno yo no voy a decir no comes porque ya dije los Simpsons no son familia no es algo familiar Disney todavía no sabe qué hacer con ese contenido está en Disney Plus está porque es parte de nosotros ahora hay un chisme muy chévere que hizo Bart Simpson a mí me encantan los Simpsons ok yo soy hay una hay un chisme muy grande que tú lo puedes buscar en YouTube que está el papá y Bart Simpson pusieron la máscara de Darth Vader y está Bart Simpson y ellos están ahí viene tenemos que ser tranquilo ahora más familiar yo no te puedo más ahorcar porque papá no ahorca a los hijos en Disney ok claro qué bueno qué bueno para responder la pregunta de la persona que hizo es que todavía está está en decisiones una cosa que es muy importante la pregunta de cultura si tú me permite me gusta hacer ese ejemplo porque es muy importante cuando tú compras un producto que no tiene nada que ver con la cultura supone un emprendedor va a comprar un producto para traer a tu compañía para que hace parte lo que pasa con Disney es que Disney ha hecho Bob Iger de regreso a decir porque él ha sido un líder que a mí me ha apasionado por él Bob Iger ha podido traer Marvels Star Wars y Pizzo y ha podido poner ellos en el corazón de Disney y hacer ellos sumejer a la cultura de Disney un ejemplo que yo siempre hago viene María viene a vivir en los Estados Unidos una Argentina que se gusta su mate que no habla inglés que viene a este país un país grande un país medio raro loco ella tiene que aprender inglés ella tiene que aprender la cultura comer hambúrguer y french fry más al mismo tiempo ella va a tomar su mate en su casa ella va a hablar española en su hogar ella va a tener su cultura de Argentina más va a someter a la cultura americana y va a dejar que la cultura americana le abraza más en el medio ella tiene esa cultura argentina que nunca puede morir entonces eso es lo que Bob Hyger ha podido hacer con Star Wars con Fox y con Marvel y con Pizzo no ha dejado perder la cultura de ellos más ha podido abrazar y traer como Star Wars la tres última película es más colorida que las otras tres antes que era más negra más oscura hay chismes diferentes en los Star Wars los últimos tres que lo primero que hizo George Lucas entonces son cosas que hay que enseñar entonces para responder qué van a hacer con Simpsons no saben porque nunca ha podido ser familiar y Disney es familia que interesante bueno es una cultura es una cultura emocional es una cultura que emociona dice Irka te esperamos en Buenos Aires para que nos compartas todo Jorge dice en diciembre del 94 y hasta marzo 95 se hizo en la Rural Disney Animation Festival un parque itinerante que albergó a los máximos ejecutivos de la empresa trabajando en Buenos Aires el proyecto tuvo la dirección de Steve Lewin quien había realizado la apertura de Disney en París hubo otras experiencias en otras ciudades en parques itinerantes y por temporada lo que pasó en Buenos Aires en otros lados también pasó ¿no? sí todavía hay polémica sobre la supervivencia del virus sobre ciertas superficies dice Jorge ¿cómo le aseguras al turista que puede tocar barandas partes en los vehículos la parte interna de la habitación ¿no? bueno eso es lo que están trabajando ¿no? eso es lo que están trabajando bastante ya como te dije abrimos a Disney Springs y yo puse en mi Instagram unas historias yo pongo muchas ahora mismo estoy poniendo muchas historias de las cosas que están abriendo en los Estados Unidos hoy mismo yo fui en el gym en la mañana y hicieron un excelente trabajo en el fitness center que yo voy entonces lo mismo hicieron en Disney Springs están limpiando pusieron más gente vamos a suponer que antes había 50 gente limpiando ahora hay 100 entonces agregaron más trabajadores en el mundo de limpieza usted ve gente limpiando casi 10 minutos los railings el basurero hay estaciones de alcohol de mano en cada 10 pies como basura que hay en Main Street cada 10 pies hay basurero ahí y entonces están no pueden entrar en el parque sin máscara tienen que caminar con la máscara y mira que una persona sacó la máscara y la seguridad inmediatamente dijo pongo la máscara o te tengo que retirar que loco yo estaba pensando hoy es tan valioso el gerente de mantenimiento como el CFO yo siempre he creído yo te voy a decir algo yo soy de hotelaria y yo siempre he creído que los housekeepers es el oro para mí yo trato mis housekeepers como ellos fueron mis dioses porque sin ellas o sin ellos no 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 podemos existir y ahora más que nunca porque es otro espacio de los nuevos héroes no exacto los héroes son los médicos las enfermeras los recolectores de residuos no es decir los militares acá en la argentina que ayudan ahora con las hojas populares y ahora también los housekeepers me parece como que algo muy lindo que nosotros hicimos hoy en la abertura del hotel nosotros le dimos scrubs a las housekeepers no sé cómo dice scrubs en español lo que usan las enfermeras los doctores sí delantales delantales entonces la housekeeper siempre ha tenido sus ropitas uniformitos ahora todas usando scrubs siente como si fueran doctoras y con sus máscaras y con sus guantes entonces hoy yo dije wow ustedes son todas heroís doctoras para nosotros porque queremos que ellos sienten también que ellos están haciendo un trabajo para que la gente puedan dormir en un cuarto que sea totalmente saludable Frank la verdad se nos pasó volando todo simplemente queríamos agradecerte realmente ¿cuántos kilos bajás por cada charla que das? porque la energía que le pones es impresionante yo quería porque estoy gordito con esa cuarentena pero la verdad me parece que nos hemos quedado con la magia has trasladado la magia Nora que va muy seguido acá veo que asiente nos has trasladado la magia de Disney en un momento tan difícil para nosotros para todos en el mundo pero particularmente en la Argentina porque a veces creemos que bajamos los brazos como que todo el ruido político nos lleva a decisiones distintas pero bueno la verdad que nos ha dado un toque de alegría y sobre todo de esperanza muchas gracias un gran placer y quiero terminar puntual agradeciéndote y agradeciendo a toda la gente que haya compartido con nosotros están preguntando por el Instagram de Frank ah para si lo podrás poner lo podrás poner tu Instagram en el chat o dámelo dámelo para que yo lo pongo ahora un segundo y mira mucho cariño para Argentina perfecto y está eso es mi Instagram lo tienen ahí y esto es mi Instagram en español yo tengo dos uno en inglés y uno en español Claudio muchas gracias muchas gracias por tu tiempo un cariño muy grande para todos ahí en Argentina y que mira no quedan tristes porque van a salir adelante yo creo que todo esto va a terminar y hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar y aquí estamos haciendo eso bueno un placer y espero que tú seas sentido cómodo con nosotros aquí sí muchas gracias muchas gracias por todo gracias gracias a todos gracias a María Laura y bueno por supuesto me parece que invertimos una hora hoy me parece que son esos días donde nos vamos a dormir apoyamos la cabeza en la almohada y bueno tuvimos una hora de alegría con Frank de Acosta de Disney mil gracias contándonos la cultura de Disney Chavo hasta luego que la pasen bien muchas gracias hasta luego chau 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 chau